¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes. ¡Tutto bene! ¡Yo si! ¡Tutto bene! Estoy lista hoy para hablarte de la diferencia entre sella, seggiola, pero hay más, ¿vale? Eso a lo mejor te confunde, ¿vale? Pero luego tenemos también seggiolina, tenemos seggiolino, tenemos seggiolone grande y también tenemos seville, ¿vale? Pero ¿cuál es la diferencia entre estas palabras? Se parecen mucho. Bueno, no pasa nada de hora, te lo explico y ya verás cómo lo vas a entender muy bien. Bueno, primero vamos a hablar de sella y vamos a hablar de seggiola, porque realmente lo habrás buscado a lo mejor y habrás visto que significa lo mismo, que es sella, ¿vale? Entonces, ¿cuándo uso una y cuándo uso otra? Fácil. Yo te aconsejo que utilices sella, ¿vale? ¿Por qué? Porque sella es una palabra un poco antigua, ¿vale? Realmente, bueno, por ejemplo, mi padre, que ya tiene casi 80 años, pues la utiliza, ¿vale? Porque realmente se utilizaba en su época. O, bueno, la siguen utilizando personas que son de Emilia-Romaña, de la Toscana también, ¿vale? De esas regiones, pero solo de esas regiones. De hecho, mi abuela también lo decía, la seggiola, lo utilizaba mucho. Lo que pasa es que yo, sinceramente, es una palabra que no utilizo. A lo mejor porque, pues, nací en el norte de Italia, seguramente por eso, y no se oye mucho, aunque pues mi padre la usa, mi abuela la utilizaba, pero no sé, yo, no es una palabra que utilice, sinceramente. Entonces, esa es la diferencia, con lo cual, pues, realmente es mejor utilizar sella. Bueno, si te vas a Emilia-Romaña y quiere decir seggiola como un homenaje, ¿vale? Me parece perfecto, ¿vale? Pero normalmente no, ¿vale? Bueno, luego tenemos seggiolina. Bueno, eso es bastante lógico, el significado de seggiolina. Mi sieto es una seggiolina, ¿qué quiere decir? Una silla pequeña. Bueno, eso es lógico, pero un seggiolino ya no es lógico, ¿no? ¿Vale? Bueno, un seggiolino realmente puede ser dos cosas, ¿vale? Un sillín, ¿vale? Que puede ser, da igual que sea un sillín para un adulto, para niño, porque mi padre también me ponía un seggiolino, no me acuerdo, bueno, esa es una anécdota, de cuando yo, pues, era pequeña, él me ponía, pues, en un seggiolino, me meteba su un seggiolino con él, en la bici, y ya está, era una cosa posta para niños, y me ponía allí, ¿vale? Pero el suyo también se llamaba así, seggiolino. También el seggiolino es en el coche, la silla, que le pone a los niños, ¿vale? Eso también, también se dice seggiolino, ¿vale? Bien. Bueno, luego tenemos seggiolone, dirás tú, pues, una cosa muy grande. Bueno, pequeña no es, ¿eh? Claro que no. Es una trona, es una trona, es seggiolone, ¿vale? Simplemente eso, una trona, ya está. O me suel bambino sul seggiolone, ¿ok? Perfecto. Bueno, ¿qué más? Luego tenemos la última, que es un sedile, ¿vale? Pues un sedile, ¿qué es? Pues, deja tú otra silla grande, otra, no. A ver, el sedile se utiliza solo en los medios de transporte, entonces puede ser un sedile y máquina, un sedile sublaereo, por ejemplo, o prenotad el sedile, a veces pasa, que puede reservar, decir, quiero este asiento, ¿vale? Quiero decir asiento, ¿vale? Entonces se utiliza solo, claro, lo medio de transporte, y ya está. Vale, ahora yo creo que lo tienes más claro, y bueno, a lo mejor seggiolina, seggiolino, seggiolone no te sonaban de nada, pues ha aprendido vocabulario hoy. Bueno, y es todo por hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Te mando un beso desde España. Adiós.